¡Suscríbete al canal! El partido de Huelga será el próximo martes en el estadio Juventus Stadium, donde la Juventus es el equipo que no ha permitido gol. Solamente ha recibido dos goles en esta Champions League, lo cual hace la defensa la valla menos vencida. Por otro lado, hubo presencia colombiana en el partido. Radamel Falcao, titular con el Mónaco, tuvo dos intervenciones interesantes para marcar, pero no alcanzó su objetivo. Además, fue buscado por los defensas rivales, lo cual provocó dos tarjetas amarillas. Una para Leonardo Bonucci, tras una infracción en el medio campo, y para Giorgio Chiellini, luego de un codazo. Lo cual, para muchos, debió ser una expulsión, porque fue de forma elevosa contra el rostro de Radamel Falcao. Por otro lado, Juan Guillermo Cuadrado, el colombiano, que juega en la Juventus, jugó los últimos 20 minutos, ya que entró por Gonzalo Higuain, para darle refresco al ataque del equipo Juventus. El próximo partido en el Juventus Stadium, veremos a una Juventus, la que está con la tranquilidad de la ventaja, va a jugar con su gente. Mientras que el Mónaco, un equipo que en los últimos dos partidos de visitante por Champions, ha marcado seis goles. Lo cual nos hace ver que será un partido muy interesante y con muchos goles. El Mónaco y la Juventus, equipos que se enfrentaron el día de ayer, buscarán una final y un título que les esquivo. Al Mónaco, desde el 2004, el Mónaco no va a una final. Recordemos a ese equipo de Ado Parso, de Antoni Silva, que perdió con el Porto de José Mourinho. Mientras que el Barcelona, la final del 2014-2015, donde el Barcelona venció a la Juventus con goles de Neymar, Luis Suárez e Ivano Rakitic. Por el Juventus, marcó Álvaro Morata. De esta camada de Juventus, quedan goles como Giorgio Chiellini, Bonucci, Gianluigi Buffon, entre otros jugadores importantes que buscarán tomar revancha de eso y alcanzar esta final que sería ante el Real Madrid en estos momentos, luego de los partidos jugados. Mientras que de darse un milagro sería Juventus Atlético de Madrid o Mónaco Atlético de Madrid. O Real Madrid-Mónaco, dependiendo cómo se den los resultados. Hasta aquí, amigos, la información del fútbol internacional. Les habló Benjamín Gutiérrez, Wikipedia. Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!